El administrador fiscal del estado de Coahuila confirmó que sí se actuará en contra de los autos chocolate y aquellos morosos en los operativos de revisión de documentos. Bueno, miren, en el estado hay un padrón de 1.200.000 vehículos, ese es el dato más cercano que tenemos actualmente, de este 1.200.000. En el 2024 contamos con casi el 50% de información actualizada del padrón y el otro 50% pues es la parte que no sabemos si ya está actualizada su información, si hubo algún movimiento de propietario, ya que no hay un acercamiento de estos propietarios a las administraciones fiscales. En materia de vehículos de procedencia extranjera, como ustedes saben, lleva dos años un proceso de regularización, de legalización y en estos dos años nosotros hemos emplacado alrededor de 170.000 vehículos. Aún consideramos que hay en el mercado pues unos 80, 80, 90.000 vehículos más que hay el reto de emplacar y también ellos se les hace la invitación en estos operativos a que aprovechen el proceso de regularización. Recordemos que sigue vigente y va hasta que no amplíen nuevamente el plazo, pues cada vez son menos los días para que puedan regularizarlo. Entonces aprovechar los medios para todos aquellos que cuentan con un vehículo de procedencia extranjera, aprovechen el proceso de regularización, lo pongan en orden y eviten poner en riesgo su patrimonio. Porque es bien sabido que una vez que concluya este proceso de regularización, pues ponen en riesgo el que se los puedan decomisar por la ilegal estancia en el país. Muchos se preguntan si realmente se actuarán en contra de este tipo de vehículos que como bien lo indica, pues todavía son miles por coahuila. Sí, mira, yo creo que la apertura que se dio al proceso de regularización empareja el terreno para todos los ciudadanos, para los que cuentan con un vehículo de procedencia extranjera, que no tenían ni los recursos ni la oportunidad de darle legalidad a ese vehículo con los que lo compran en México. En ese sentido, creo yo que ya tras dos años que lleva este proceso de regularización, lo más correcto es que se actúe por parejo a todos los vehículos que circulen sin placas, así de sencillo. ¿Con multas y decomisos también? Sí, claro, ya en un momento dado, cuando así lo defina la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz de Cambio de Fase, pasaremos de estar invitando a estar multando. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.